La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos y hermanas Hemos comenzado este mes hermoso de octubre Un mes con una playa de santos y santas Hermanos y hermanas Santa Teresita del Niño Jesús El Seráfico para San Francisco y así Hermanos y hermanas Nuestro fundador que celebremos el 4 de octubre El 18 de octubre San Lucas Evangelista de Gran Santo Y el 7 de este mes También celebramos Nuestra Señora de Rosario Hermanos y hermanas Vivamos la santidad de los hijos y de las hijas de Dios Siempre los lunes acostumbramos a hacer la constelación de amor dirigida al Padre Y nosotros buscamos hermanos y hermanas Llegar a la conciencia De quienes somos nosotros, hijos de Dios Hijo de Dios Y hay un texto hermosísimo Que es el que fundamenta La petición que hoy vamos a hacer al Padre Déjanos experimentar tu paternidad divina Déjanos experimentar tu paternidad divina El texto en cuestión Lo encontramos en el libro del Éxodo El capítulo 33 El verso 18 Les invito a leer este capítulo hermosísimo El capítulo 33 Es un capítulo lleno de altura espiritual De misticismo Misticismo De vida mística Donde se ve este hombre El gran místico del Antiguo Testamento Moisés El gran orante hermanos y hermanas Para mí el orante del Antiguo Testamento Es Moisés Entonces Moisés le dice a Dios Déjame ver tu gloria El inaccesible El inaccesible El yo soy el que soy La belleza El amor El poder La conciencia Déjame ver tu gloria De nosotros hermanos y hermanas Inspirados En este texto Del Éxodo En esa petición de Moisés Éxodo 33 18 Le decimos a Dios Déjanos experimentar Tu paternidad divina Esa es la gloria para nosotros Déjanos experimentar tu ser papá Y la experiencia De Dios como padre Nos constituye hermanos y hermanas En hijos y en hijas La experiencia de Dios como papá Nos constituye En una creencia Por fin sabemos quienes somos Hijos e hijas de Dios Entonces vamos a hacer esta petición Hermanos y hermanas Al padre Digámosla Con Con todo el ser Padre Padre déjanos experimentar Tu paternidad divina Déjanos experimentar tu ser padre Danos esa experiencia mística De tu paternidad divina Déjanos experimentar tu paternidad divina Adoremos a su hijo eterno Presente en la hostia consagrada Quien nos ha revelado La paternidad de Dios Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén Hacemos a hermanos y hermanas De la constelación La letanía De la constelación divina Dirigida al Padre Que respondan Con el hermano diácono Rafael Martínez Déjanos experimentar Tu paternidad divina Déjanos experimentar Tu paternidad divina Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima San José Y mi ángel custodio Déjanos experimentar Tu paternidad divina Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel Gabriel Rafael Los doce apóstoles De Jesucristo Tu hijo amado Y por la intercesión De San Pablo Apóstol Déjanos experimentar Déjanos experimentar Tu paternidad divina Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Y Santa Marta Déjanos experimentar Y Santa Marta Tu paternidad divina Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco De Asís Santa Clara De Asís Y Santo Domingo De Guzmán Déjanos experimentar Tu paternidad divina Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abán Déjanos experimentar Tu paternidad divina Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Piedre San Juan María Vianney Y San Serafín De Sarov Déjanos experimentar Tu paternidad divina Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María de Ligorio Y San Luis Gonzaga Déjanos experimentar Tu paternidad divina Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Catalina De Siena Santa Cecilia Mártir Y Santa Blandina Mártir Déjanos experimentar Tu paternidad divina Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Teresa De Ávila San Juan de la Cruz Y San Juan Bautista Déjanos experimentar Tu paternidad divina Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Basilio De San Basilio Magno Santa Rosa de Lima Y San Martín De Pogres Déjanos experimentar Tu paternidad divina Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa María Goretti Santa Faustina Kowalska Y Santa María de Jesús Y Santa María de Jesús Crucificado Déjanos experimentar Tu paternidad divina Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Moisés Y de San Elías Y de San Elías Déjanos experimentar Tu paternidad divina Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José Por la intercesión De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre Bendito de Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Déjanos experimentar Tu paternidad divina Que todo el universo Converge Para que así sea Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre Bendito de Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Déjanos experimentar Tu paternidad divina Que todo el universo Converge Para que así sea Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De San José De nuestras constelaciones De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre Bendito de Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Déjanos experimentar Tu paternidad divina Tu paternidad divina Que todo el universo Converja Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Bendito de Jesucristo Amado eterno Bendito de Jesucristo Sama en la tercesión Y la gracias Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.